Estamos de regreso aquí en Los Periodistas, estamos de regreso aquí en Los Periodistas y le agradecemos que nos acompañe, gracias por estar aquí en este espacio de información y de análisis. Bueno, empezó a circular desde hace varias horas este video de una conversación que tiene con líderes latinoamericanos de la misma filiación de derechas que el mismo expresidente Felipe Calderón, circuló desde ayer este video y se publicó, él habla de una opción armada para Venezuela, él dice textualmente lo siguiente, y vale la pena leerlo textualmente, casi palabra por palabra, Álvaro dice, esas vías tienen que incluir la movilización, la participación pública, el diálogo, el llamado a la solidaridad internacional, la fuerza e incluso la posibilidad siempre abierta, pero caray, pragmáticamente, honestamente analicémosla, de rebelión armada. De hecho, abunda, Álvaro, un poco en el tema cuando él dice, pero cuidado porque si metemos a esta gente, después les va a ir peor, ya sabes, ¿no? Le agrega, dice él, pero lo dice y ahí le acabamos de transmitir a usted el textual. Fíjate, Alejandro, que el día de ayer, el día de ayer, yo después de terminar precisamente los periodistas, me escuché, íntegro el video de esta conversación que tuvo Felipe Calderón con políticos de América Latina, sí, de filiación derechista, ¿con quiénes platicó en esta conversación por vía Zoom? Bueno, fue con, eran de Venezuela, de Argentina y de Bolivia. Específicamente, platicó Calderón con dos expresidentes, uno Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Quiroga de Bolivia. No sé si tú recuerdes o quienes nos escuchan recuerden que este Jorge Quiroga también, en la crisis de aquel país, la emprendió contra López Obrador, le llamó loco y más chuladas. También participaron en ese, sí, en este foro virtual en el que participó Calderón, también participaron Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, Venezuela, Patricia Bullrich, del Partido Propuesta Republicana de Argentina, quien moderó este encuentro. Se trataba, por supuesto, de intercambiar puntos de vista sobre lo que está pasando en los países de América Latina y es en este contexto en el que Felipe Calderón plantea que efectivamente en América Latina se debe recurrir a todas las vías de carácter democrático, pero tampoco puede descartarse la rebelión armada. El Calderón hace un ratito, como se lo informamos, emitió dos minutos antes de las seis de la tarde un mensaje vía Twitter en el que precisa lo siguiente, y creo que vale la pena citarlo de manera completa. En el foro sobre Venezuela, una panelista invocó el derecho a la insurrección desde la soberanía popular escrita en varias constituciones. Mi llamado a la reflexión fue precisamente contraria. Fue para rechazar la vía armada y subrayar las vías de cambio pacífico y democrático. Y enseguida emite un segundo tuit, Alejandro. Dice, el manejo mediático de algunos medios distorsiona completamente mi dicho y omiten mi expreso, hay una errata seguramente, mi expreso rechazo, aunque dice, mi expreso, mi rechazo a la vía armada y me pronuncio por lo que Carlos Castillo llamó política total, organización opositora, movilización, diálogo, elecciones, solidaridad internacional, lo cual efectivamente dijo Alejandro. Esto sí lo dijo, pero también dijo, pero también dijo, y es a lo que se está desdiciendo el ciudadano Felipe Calderón, que pidió analizar pragmáticamente la vía armada. Textualmente dijo, enseguida de la política total, aludiendo a Castillo Peraza, estas vías tienen que incluir la movilización, la participación pública, el diálogo, el llamado a la solidaridad internacional, la fuerza e incluso la posibilidad abierta, fíjate, es aquí donde viene lo mañoso de Calderón, la posibilidad siempre abierta, pero caray, pragmáticamente, honestamente, analicémosla, de rebelión armada. Ahí lo tiene. Bueno, pues obviamente ahí está el video y ahí están los textuales. Pues a mí no me sorprende que se les diga porque él es, como su frase escrita o su frase transmitida textualmente, él es eso, exactamente eso. Es decir, la vía armada y la posibilidad, digo, es muy Felipe Calderón, ya sea que haya víctimas colaterales y eso no lo pensó en México. Por ejemplo, no hay un solo registro de que él haya pensado en las víctimas que iba a provocar su guerra. Por ejemplo, no existe ese registro de que él haya medido que la guerra que declaró en 2007 haya medido las consecuencias que iba a tener. Todo lo contrario, él está identificado con frases como el haya sido como haya sido, que es básicamente una frase donde invoca el pragmatismo. Y la frase, la frase es textual. Solamente mete un corchete, Álvaro, en medio de la frase donde dice, pero caray, pragmáticamente, honestamente, analicémosla, donde él dice, la frase completa es, esas vías tienen que incluir la movilización, la participación pública, el diálogo, el llamado a la solidaridad internacional, la fuerza e incluso la posibilidad siempre abierta de rebelión armada. En medio le mete el, bueno, pero analicémoslo, tal, 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 tal. La frase está, es un llamado a la rebelión armada. De hecho, un poco más adelante, Álvaro, si recuerdas tú, que de hecho tú trabajaste esa nota, la trabajaste en un momento, recordarás que después dice, pero con cuidado, porque miren, a las personas a las que involucremos, pues les puede ir mal, etcétera. Es lo que dice enseguida Felipe Calderón, pero eso es claramente un llamado a la rebelión armada. De verdad, me sorprende que se desdiga, me sorprende, porque sí es él, es él. A mí no, a mí no. A ver. A mí no me sorprende que se desdiga alguien que cada rato diga que nada supo de Genaro García Luna. No, de acuerdo, de acuerdo. Inclusive, inclusive Alejandro, yo diría una cosa. Me sorprende porque se contrapone a sí mismo, Álvaro. Sí. Porque él es eso, él es un hombre que apoya la opción armada. Por eso me sorprende, porque qué caso tiene negarse algo que los mexicanos sabemos. Él es un simpatizante claro del uso de las fuerzas armadas, de la rebelión armada, de las fuerzas armadas, del uso armado, y de hecho él nunca habla en este mensaje de que cualquier opción armada, cualquier llamado, el único que puede intervenir ahí es Estados Unidos. O sea, se puede meter Estados Unidos intervenir. Una intervención de Estados Unidos en Venezuela obviamente va a causar miles y miles de muertos, porque ese pueblo y esa gente está armada, tienen un ejército, están en el poder. Entonces, a mí no me sorprende que el personaje no piense en los muertos porque no pensó en su momento en México. Es un simpatizante de eso. Pero efectivamente... Sí, en efecto. Es alguien que claramente no vacila para tomar una decisión, aunque esto tenga como consecuencia la pérdida de vidas humanas. Eso quedó muy claro en todo su sexenio. En este caso, se desdice, pero en efecto es en ese sentido congruente. Ahora, lo que hemos leído, lo que usted ha escuchado en el video y en el audio, no es la única referencia que hace Felipe Calderón en esta conversación virtual con políticos de América Latina. Hay otros momentos en los que él, hablando específicamente de Venezuela, dice que es correcta la insurrección armada de rebelarse contra el dictador, contra Nicolás Maduro. Analiza, junto con los miembros del conciábulo, la circunstancia política en ese país. Y en ese sentido, lo que dice también Felipe Calderón es que la posibilidad de analizar una rebelión armada, pues a él lo emociona y lo exalta, después de que él, durante décadas, esto lo dice, enfrentó a dictadura del PRI, a la dicta blanda, y dice, aquí entre nos, ¿esta es la vía para Venezuela? ¿Se puede armar? ¿Hay posibilidades de que prospere? ¿Y cómo se le va a hacer? Sí, ya sé que las elecciones son una farsa en ese país, pero hablando de la rebelión armada, dice, me resisto a creer que se pueda descartar. Nada puede descartarse de antemano en el diseño de una estrategia refiriéndose a ese país. Por supuesto, y con esto concluyo, Alejandro, por supuesto, en el video que transmitimos al inicio de los periodistas, Calderón hace un diagnóstico de lo que pasa en América Latina y se refiere a México. Y a México lo incluye en estos países de América Latina que están sufriendo las dictadoras populistas. Y habla específicamente del gobierno de López Obrador, que está destruyendo las instituciones democráticas. Y es ahí cuando dice que López Obrador ni tiene capacidad ni está en sus cabales para gobernar. Eso, digamos, uno lo entiende y no es nuevo que... Pero forma parte de un diagnóstico de Calderón muy parecido a lo que él dice que ocurre en Venezuela y al hablar de rebelión armada en Venezuela, aunque no lo dice en el caso de México, pues pensaría que también está refiriéndose al caso de nuestro país. Por cierto, habla del circo del avión presidencial. ¿Quién fue el que lo compró? Sí, él se refiere. De hecho, vale mucho la pena escucharlo. Yo batallo un poco porque es un personaje muy arrogante y no coincido con él. Me parece un personaje incendiario. Pero es muy interesante todo el discurso porque va planteando, va vistiendo con cuidado, va vistiendo la idea de una rebelión armada. No la dice claramente para el caso mexicano. Pero de repente lo vincula, Álvaro. De repente no sabe si está hablando de México o del caso mexicano. Se avienta una perorata larga y luego regresa a México. Toma el caso Venezuela, donde él claramente apoya una rebelión armada y luego habla de México y habla de rebelarse contra las dictaduras populistas y ahí vuelve a López Obrador. Es decir, mira, si lo dijo, no entiendo por qué se les dice honestamente porque él piensa así. Lo vimos nosotros. Si no, no le está hablando a adolescentes. Todos los mexicanos vimos exactamente quién es este hombre. Un personaje que habló de víctimas colaterales a las familias enlutadas, a los desaparecidos, las fosas. Para él era todo eso. Eran víctimas colaterales. Lo mismo que para él sería una invasión armada o una rebelión armada o una intervención armada en Venezuela que podría provocar miles de muertos. Pero eso son. No, no están en su discurso. Los muertos son víctimas colaterales. Las familias enlutadas. Entonces a mí, honestamente, hasta me extraña que se se intente deslindar de algo que ahí está, que es que es él. No, no. ¿Para qué se le dice? Pues es él. Ni modo que vaya yo a cambiar mi opinión con respecto a lo que él opina y simplemente porque manda dos tweets desdiciéndose de su llamado a una rebelión armada. Me extraña. Él dice, él lo que propone también ante estos políticos de América Latina es una acción conjunta para detener la pandemia del populismo. Y por supuesto, parte de la acción conjunta tiene que ver con la vía democrática, con la... como lo que él hace. Pues él, después de que fue echado del Partido Acción Nacional, donde ya no mandaba, forma su propio partido que está en curso de obtener su registro y es pues es una vía de participación política, democrática. Pero lo que a mí me parece que sí es muy grave que alguien como él sí estime como parte de un análisis, como una estrategia, un diseño de una estrategia, pues la posibilidad de recurrir a la vía armada. Creo que debería, pues si es como dice que es un hombre, un político honesto, pues sostenerse, sostenerse, porque eso eso dijo. Sí, a ver, de hecho me gustaría mucho saber si tenemos el... duro un minutito, Álvaro, si me permite, antes de irnos a un corte, le preguntamos a nuestra productora Frida Salinas si lo tenemos. ¿Lo tenemos? Perfecto. Vamos a escucharlo una vez más. ...esperanza para millones de argentinas y argentinos. Pero en un momento, Patricia, por ejemplo, menciona de que aquí la salida es prácticamente la insurrección, el derecho consagrado en la Constitución Americana y en otras, pues prácticamente de levantarse en armas o rebelarse contra el dictador, y sí, sí lo es constitucionalmente. Y por supuesto que a mí me emociona y me exalta después de décadas de luchar contra la dictablanda, la dictadura perfecta mexicana, el autoritarismo del PRI de los 70, los 60, los 80. Pero bueno, aquí entre nos honestamente. Esa es la vía para Venezuela. Se puede armar. Hay posibilidades de que prospere. Si hay posibilidades, ¿cómo se va a hacer? Y si no, cuidado, porque entonces muchos venezolanos a quienes nosotros mismos metamos en ese juego van a sufrir lo que el régimen del territorial quiere y le ha inventado durante décadas o una década de la oposición, que es falsas amenazas de insurrección. El propio Antonio, por ejemplo, dice... Bueno, pues ahí está. Vamos a un corte. Volvemos.